Hola amigos, yo soy Javier Mota y estamos aquí en las afueras de Louisville, Kentucky, cerca de donde se realiza el famoso derby de Kentucky, la carrera estelar de la triple corona de la hípica de Estados Unidos y del mundo. Hemos venido aquí para probar la nueva generación, bueno no, en realidad no es nueva generación, sino la actualización de medio ciclo de vida del Acura TLX, este es el sedán más grande de Acura, y aunque no hay un rediseño total por completo, sí hay muchas mejoras, sobre todo en el estilo prácticamente del pilar A hacia adelante, todo es nuevo incluyendo esa parrilla con la forma de pentágono, está muy estilizada y tiene dos presentaciones, porque este auto ahora tiene el modelo Advance, que es el digamos más de lujo, si se quiere decir, y el A-Spec, que es el más deportivo, si vamos a darle alguna calificación, pero es en realidad una cuestión cosmética, el A-Spec tiene exactamente el mismo motor V6 de 3 litros, 290 caballos de fuerza del Advance, ahí cuando nos ponemos a hablar de la competencia directa, que es el C-Class, el BMW Serie 3, el Lexus IS, NIDI Q50, quizá este TLX no le gana en potencia, porque los otros tienen variantes que son mucho más potentes, pero sí le gana en precio, y esa es una de las estrategias que ha seguido Acura durante toda su existencia aquí en Estados Unidos, ofreciendo autos que tienen más equipo que la competencia a precios más atractivos. Con este modelo, el TLX, segunda variante digamos, de una nueva generación, una nueva interpretación de diseño que está realizando Acura, que la vimos recientemente en la MDX, en la SUV, que debutó en su versión regular el año pasado, en el verano del año pasado, y este año, o hace un par de meses apenas, la vimos o la manejamos en Seattle, en la versión híbrida. Así que Acura, que cuando debutó en Estados Unidos, tenía autos como Legend, como el NSX, el famoso autodeportivo, el Integra, autos que realmente eran deportivos cuando se les comparaba con la competencia, quizá perdió un poco de ese poder que tenía con los autos deportivos, y se quedó más o menos dormido en sus laureles durante unos 10 años, y ahora bajo la presidencia de John Ikeda, que de hecho empezó con la marca cuando llegó a Estados Unidos hace más de 20 años, ahora él es el que encabeza toda la división de Acura en Estados Unidos, y está tratando de traer de regreso ese espíritu deportivo que, de hecho, debutó con el NSX, el superdeportivo de edición limitada, de producción limitada, que ahora no solamente ya se está entregando a los consumidores regulares, sino también está participando en carreras como las 24 horas de Daytona, las 12 horas de Cybring, y en el campeonato mundial de resistencia. Además de la diferencia cosmética por fuera de este Acura TLX entre el Advance y el A-Spec, que la mayor parte de las diferencias se ven primero en la parrilla frontal, que tiene una toma de aire adicional en la parte inferior, y además tiene los faros en forma diferente cuadrados en el Advance y redondos en el A-Spec. Lo mismo sucede en la parte trasera, donde hay en el Advance, tiene insertos de cromo y tubos de escape cuadrados, y en el A-Spec tiene estos, los tubos de escape redondos, muy grandes, prominentes, y un panel pintado en negro que le da un atractivo adicional. El motor va acoplado a una transmisión automática de 9 velocidades, y con el sistema ya típico de todos los modelos de Acura, que tiene los cambios de velocidad para esta transmisión automática, aquí en el panel central, con botones, ya no hay palanca, aunque este también tiene las paletas de cambio de aquí detrás del volante, con lo cual nos da por lo menos un poco de más de sensación, de que estamos controlando el poder y la velocidad. Y otra vez, no se siente como un auto totalmente deportivo, pero 290 caballos de fuerza son más que suficientes. Y este se ofrece también el Acura TLX en una versión con un motor de 4 cilindros, de 2 litros, y este V6. Así que esperemos que en el futuro cercano, Acura mejore un poco la potencia, y pueda competir con los otros autos del segmento de los sedanes medianos de lujo, con mayores prestaciones en contra de los alemanes y algunos japoneses también. En el interior tiene varias diferencias también, cosméticas otra vez, podemos ver aquí en este caso que este es el A-Spec, tiene los asientos con forrados en piel, insertos de piel de alcantara, que le dan un diseño muy particular, el volante que es un poco más grueso, y un distintivo aquí en la parte inferior del volante, que también lee el emblema A-Spec. El resto es prácticamente lo mismo, como decía, no hay diferencia en cuanto al desempeño total. Este auto tiene en las dos variantes, cuatro modos de manejo, el Eco, el Normal, el Sport y el Sport Plus. Y ese sonido que alcanzan a escuchar del motor, está artificialmente creado, pero da una sensación de más alto desempeño. No es otra vez un auto deportivo, que se pueda comparar con las versiones M de BMW, o la AMG de Mercedes-Benz, sin embargo tiene esa apariencia más deportiva, en el caso del A-Spec. ¿Debería tener más potencia este tipo de auto, cuando se trata de una versión más deportiva? Yo creo que sí. Acura todavía no implementó esa diferenciación en estos dos modelos. Sin embargo, por lo que vimos con la MDX, que le agrega más potencia, más eficiencia con la implementación del sistema híbrido, heredado del NSX, no debe ser muy raro que de aquí a un año, o menos de un año, Acura lance un modelo del TLX con sistema híbrido, y le agregue más potencia, no a través del motor de gasolina, sino a través de los motores eléctricos, y ese sistema integrado de componentes eléctricos. Así que este ha sido la pequeña prueba de manejo aquí en Louisville, Kentucky, con el Acura TLX 2018. Acura, como dije, ha estado presentando muchos modelos nuevos en los últimos meses. Empezó con el NSX hace ya un par de años, y ahora la MDX de gasolina, y con el motor híbrido, y ahora este, que es el RLX. Nos falta por ver la RDX, la SUV compacta de lujo, que junto a la MDX, forma parte de la mayoría de las ventas de Acura aquí en Estados Unidos. Así que por ahora eso es todo. Vamos a continuar con las actividades de Acura aquí en Kentucky, en Louisville, Kentucky, y nos despedimos, nos vemos en la próxima. Hasta luego.